Tú no sabes quién es, brrrr, tengo Calderón a Noel Yampi. Voy a dar la madre el diablo. Pablo y Gonzalo, los kilos, las pistolas y los palos. Y los peinetos llenos con las halos. Pero un algo no rea, tú estás trabajando con la DEA. Ninguno de los que está conmigo va y bulea. Y en mi casa las clopetas son full eterno, amor. Yo soy un hija de puta, un saludo a mi mamá. Tengo que me mame, el bicho es el gesto. El fiscal va a recoger los casquillos y los fragmentos. Tengo dos R que se llamo Muysin y Yandel. Mi casería vive en guerra como en Israel. Dos peinetos en T.P. y uno al revés. Te doy un John Paso en la carotita, dos las 12 de la Chanel. Coco corta, muchos peinetes rusos. Coco corta, muchos peinetes rusos. A todo el mundo tiene corta, rifle ruso. Con el tambor, sí, con el tambor. G, 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 aquí no están intrusos. G, 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 mucho peinetes rusos. A todo el mundo tiene corta, rifle ruso. Con el tambor, sí, con el tambor. Aunque me den cautiverio, tu muerte va a ser un misterio. Tu cadáver no va a haber cementerio. Estamos puestos pa'l problem, te matamos y dejamos un sobre. Con tu carta, despedida y deportada a tu nombre. Dicen que la muerte es sabia. Se secotramo y te desaparecemos por arte de magia. Interna la hemorragia. Mi dirección es AK-47, Talibandaraya. Y el chaleco a prueba, ahora me lo pongo al revés. Para pala, porque de frente tengo un peine cien. Y ustedes matan gente, pero nosotros también. Pago cien abogaditos, me van a defender. Yo sé a Noel, pero date quieto. Vamos a dejar a papas que se encargue de ellos. Los que tan tan, los que tan tan, los que van, van. Ustedes ven sus canciones, mierda es lo que hablan con Guille. Nunca ha dejado que me humille ningún cabrón que jale el triga. Óyeme, llampo. Que yo no soy de la ciudad, soy de campo. Y en mi coral de cerdo lo hacemos canto. Es que, es que, es que. Hay mucho balsa en la boca, dan galletas. Su valor en la verdad son sapos. Desde la serie El Cartel, nadie quiere tiempo hacer. Que tú piensas de eso, a Noel. Que yota, yota, muerde el bembe, cierran la boca. Por eso es que lo matan, por eso lo explotan. Tipo en la boca. Dos peines en tu cabezota, pa' que ni te duelen directo a la fosa. Dos peines en tu cabezota, pa' que ni te duelen directo a la fosa. Coco corta, mucho peines ruso. Coco corta, mucho peines ruso. Aquí todo el mundo tiene corta, rifle ruso con el tamború. Sí, con el tamború. Aquí me traen intrusos, Crush pendejujo, Aquí todo el mundo tiene cortas, rifles ruso, Con el tambor. Sí, con el tambor. 65 mil personas en un concierto de Paraguay. La más canado, En protección de testigos cantan como Ken White. Docillo, ponte los Spikes, Que te vamos a cazar con dos carbón Cruzao como espadas de un samurai. Los números no fallan. 22 más 23 suma 45 kilos. Asesinatos no se ensayan, Vayan pa donde vayan, Estetán y Gaia, viran de la muerte pa' arrastrarte pa'l infierno con los mayas. Si la vida es un sueño, que la muerte los despierte. Te maté y voy pa' tu velorio pa' volver a verte. Me pego pa' tu caja y viste, se acabo de tu suerte. Que te lo diga que yo soy real hasta la muerte. Coco corta, mucho peine ruso. Coco corta, mucho peine ruso. Aquí todo el mundo tiene corta, rifle ruso. Con el tambor, sí, con el tambor. Gigi, gigiri, aquí no están intrusos. Gigi, gigiri, mucho peine ruso. Aquí todo el mundo tiene corta, rifle ruso. Con el tambor, sí, con el tambor. Oye, chamaco, la película está cabrona. Van que matar a todo el mundo, pero le faltan los cojones y la pistola. Tengo Calderón a Nueva.